Bueno, amigos, la verdad que es una alegría estar acá participando de Autoclásica 2023 en el Hipódromo de San Isidro, en Buenos Aires, una de las ferias de autos clásicos más importantes de Sudamérica. Miren quién está con nosotros acá, en el podcast móvil de Oldtimer que hemos traído acá en el stand para poder capturar al paso. ¡Excelente idea! Y que no se nos escapen los periodistas especializados de autos y de clásicos, obviamente, y quién iba a inaugurar esta nueva sección. Gracias, un honor. Felicitaciones. No podía ser otro. No, pero felicidades, realmente van para adelante como trompada de loco. El podcast, el otro, el estático, lo inauguraste vos y hablamos con Leo de que este también merecía... Muchas gracias, un placer. Una vez más, felicitaciones por lo que están haciendo. Bueno, Eduardo, gracias por la gentileza de pasar, de tenerte. Hiciste una nota larga con Robert, repasando todos los autos que estamos presentando acá. Y bueno, la idea de sumarte y robarte 15 minutos, esto no va a ser muy extenso, pero sí, como decíamos, tener la opinión al paso de Eduardo, de qué le pareció la feria y, bueno, acá un ida y vuelta con Robert para charlar un poquito de Autoclásica. Específicamente hoy vamos a hablar solo de eso, rápido, cuál es la... bueno, lo que percibiste de la feria. Y a dónde apuntaste. Mirá, les voy a ser sincero, normalmente trato de estar dos o tres días en Autoclásica. En este año me corrieron una charla que tenía en Paraná para la fecha de clase de inauguración, o sea que el jueves yo estaba en Paraná cuando inauguró, que a uno siempre le gusta venir el primer día para ir viendo qué hay, dar una vuelta por todo y después decir, bueno, me dedico los otros días por ahí a otras cosas. Eso no pudo ser, el viernes estuvimos trabajando en Santa Fe con el test de esta semana, que lo tenía que terminar, grabé una parte en Paraná y una parte acá, y me quedaba el sábado nada más, porque después domingo y lunes no voy a estar con posibilidad, así que vino ayer Leota y dio una vuelta y me dio más o menos en esos audios de Leota, o sea, viste cortitos de 8 o 9 minutos de WhatsApp, me dio un panorama de lo que había, así que sabiendo lo que había dije, bueno, pará, lo que a mí me llama más la atención es lo que encuentre de autos argentinos en la Plaza Argentina, que es una muy buena costumbre que se está manteniendo, tenía con ustedes esta invitación y sabía que ibas a traer autos espectaculares. Me hablaron de la Plaza de los Autos Japoneses, que me pareció una brillante idea. La isla que está acá enfrente. Un paso adelante, creo. Sí, 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 sí. Creo que Autoclásica hace unos años se nota una evolución de no perder las raíces de la exposición, ayernarse, pero abrir el juego a otras cosas. Sí, sí, con el hecho del público más joven también que viene. Y no tan joven, porque, a ver, nosotros pasamos los 50. Exacto. Jóvenes ya no somos. No, no, no. Pero vamos a la realidad, en tu barrio habría a la mañana un vecino que arranque una Ferrari, un Lamborghini, un Porsche, un Jaguar, un Delage, un Graham Page. No. Entonces, los autos que a nosotros nos movilizan son el que tenía tu tío, tu abuelo, tu vecino, el que te llevaba al colegio, el que hoy gastarías una fortuna en restaurarlo, aunque te digan, ¿por qué le vas a poner toda esa plata a un Renault 12? Sí, claro. Porque era el de mi papá. Entonces, hasta eso... ¿Y cómo se ha impuesto eso de buscar el coche del padre? Sí, claro. Que lo buscan por dominio. Por la patente. A ver en qué situación está. Sí. Y gastar lo que no vale el auto porque los sentimientos no tienen precio. Porque está lleno al casino. Claro, claro. Porque no es lo mismo. Si yo encontrase el Falcon de mi viejo, y ya estaba feo cuando mi viejo lo vendió. Hoy no debe sobrevivir. Pero si lo encontrás, y bueno, y si me pongo a restaurarlo, ahora, si lo termino y puedo andar en ese auto, te vienen todos los recuerdos de todas las cosas que hiciste con ese auto. Y ante la pregunta de por qué metiste la parte de ese auto, era el de mi papá. Claro. Con el que aprendí a manejar, con el que salíamos ocho pibes arriba del Falcon. Sí, era el caso de que no dan con el auto del padre y van por otro igual, que quizás no tiene el mismo valor histórico, pero lo hacen. Dicen, no, encontré el de mi viejo, pero destrozado. Sí. Y fui por otro que estaba re sano y le metí la plata y es igual al de mi viejo. Bueno, la Rural Futura que tenés acá, que la conozco muy bien del Club de Falcon, yo cuando la vi le dije a Jorge Magin, le digo, es el auto que mi viejo no pudo tener. Es el que le quería comprar y no lo tuvo. Sí, sí, sí. Viste, pero bueno. Sí, encima hablábamos de versión futura, ¿no? Que de las pocas, o sea, la primera serie es la única que tuvo futura. Al momento del lanzamiento de ese auto, el auto más costoso de Ford. Farland no existía. No, es verdad. Y un rival en cierta forma de cross country, aunque estaba un segmento por abajo. Exacto. Pero bueno, eran las grandes rurales. Si vos querías un rural en grande, ¿era Falcon o cross country? O cross country, más grande todavía. Me llama la atención que esta con el vidrio trasero eléctrico y la cross country que regimos el año pasado, te preguntaban, ¿tiene trasero eléctrico? No, no, es como que competían ahí. Sí. La particularidad de Ica que no le puso. No le puso y la Rural Futura, o la de lujo también, único Falcon con algún vidrio eléctrico en toda la historia del modelo. Sí, sí. Y de Farland, inclusive, que nunca lo trajo. Exacto, exacto. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, después, otra parte importante que todavía no hice, pero que vamos a hacer, es con el Club Amigo del Torino, del cual formo parte, festejar con Eduardo Oliota los 50 años de 7 bancadas. Sí, sí, sí. Eso es un desarrollo nacional y bueno, Edu tiene una 75, yo tengo una 74 con 7 bancadas. Vale a contar, la pusiste de vuelta. La volví a poner en funcionamiento a la GS y bueno, la verdad que creo que eso va a ser también interesante y me hablaron muy bien del stand de Iaba. Sí, sí, mi amigo de Iaba. Es en el primer año que participan, yo pasé a felicitarlos, daban tantos contendos. Sí, aportaban algún auto para algún club y ahora participan en forma personal y vamos a representando a su club. Sí, hicimos un par de notas en el stand de los japoneses. Sí. También una... ¿Qué te gustó de ahí de los japoneses? Todos. Todos, los japoneses me gustaron todos. Te debería todo Japón. Si tengo que elegir uno, la 280ZX. Todo el mundo está con la 280. Sí, sí. Qué linda. La prelude con interior azul también. Hermoso auto, pero juegan otra liga. Dame la 280. Sí, sí. Y seis cilindros, ¿no? ¿Eh? Seis cilindros, otra cosa. Ojo con la Supra también, ¿eh? Porque también es un auto rarísimo. Rarísimo. Me quedo con la 280. Y con su motor raro de ver para un japonés, porque era un motor quizá el que lo veía por tamaño, podía ser un auto americano ese motor. Bueno, apuntaron a eso, ¿no? Exacto. Desde la Fair Lady y toda la línea Z, el origen de ello fue vender en Estados Unidos y lo lograron. Después de ahí vino la 300ZX. Sí, sí, la Nissan. Sí. Sí, esa cosa de Nissan Datsun como la 180 que de un lado dice Datsun y el otro lado dice Nissan. Sí, hay un desconocimiento de mucha gente de lo que era Datsun y por qué fue Datsun y por qué quedó Nissan. Y ahora revivieron Datsun, pero como una marca de autos económicos. Sí, exacto. Algo así como base para Renault. Una pena, ¿no? Una pena que no tomaran un poco la mística de la marca, ¿no? Sí, viste, nosotros los mitológicos de las marcas queremos que sobreviva hasta Graham Page. Claro, sí, sí, sí. Pero la verdad es que no hay lugar para tantas marcas y van muriendo. Todo se va abreviando. Todos pasan a ser parte de un mismo consorcio, un mismo grupo de marcas. Y las mismas marcas, el mismo grupo va eliminando como Lancia, que ya la tienen en coma cuatro. Es decir, una marca con tanto arraigo, con tanta historia, como que no le ven. Lo que pasa es que hoy es todo comercial, o tiene que ser todo rentable, tiene que ser todo ganancia. Sí, sí, dejo Pablo Sibila en una nota sobre el Torino cuando Pagani ahora vino a comprar la W blanca. La que no es W. Sí, sí, sí. Es una 380. Quería que lo dijera por eso. No, es una 380. Y decía, de estos autos no van a existir más, porque todos los mensajes que le llegan, ¿por qué no volver a hacer el Torino? Y salió medio como a patiar el tablero y dice, gente, estos autos no se pueden hacer más. Tiene, como poder decirlo, los globos inflados para el cumpleaños de pedido de gente. Pablo, volvió a fabricar el Torino. Claro, y nosotros respondemos a accionistas que buscan que la empresa sea rentable y coches que se vendan. El Torino no tendría escala. Pero aparte vos fijate la trayectoria de las marcas, cómo van muriendo, por lo general pasa a lo mismo. O sea, la marca es en su momento rentable, exitosa, logra destacarse en alguna característica, después pierde volumen, no tiene capacidad de reinvertir y sacar otro éxito que la mantenga, y es absorbida por un grupo, que parece, uy, salvaron a Playmuth, viste, entró en el grupo Chrysler. Sí, 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 sí. Y después, ¿qué terminan haciendo? Lo que se llama el rebadge, que es, che, el Neon lo vamos a vender como Playmuth también. Claro. La Caravan la vamos a vender como Playmuth. Entonces, Playmuth no termina siendo más que una marca que vende los mismos productos Chrysler o Dodge. Una repetida, sí. Con la marca del otro, cambia el loquito a la parrilla. Cuando Alfa Romeo se caía, Ford iba por Alfa, y el gobierno de Italia le dice a Fiat, rescatála vos, porque Ford la va a extinguir. Sí, como hizo con varias. Y claro, y bueno, y Fiat quizá no lo tenía en su radar y, dámela, empiezan a sacar los nuevos productos Alfa Romeo, y el alfista de sangre dice, no, eso no es un Alfa. Pero, ok, se moría, che. Es decir, ¿qué hacemos? Porque te dicen, no, si no es tracción trasera, no es Alfa Romeo, está bien, pero... El purista purista va a comprar el último Alfa Romeo y lo va a guardar y va a decir, hasta acá el Alfa. Y te dicen Alfa 75, es el último, 155, te fruncen la nariz y de ahí para adelante... Sí, además te dicen, comparte la parrilla de suspensión con el tipo, con el Tempra. Claro, entonces... No, es mala palabra. Claro. Y después, bueno, lo del DTM quizá fue una jugada magistral, pero el purista te dice... Murió antes. Claro. Murió antes. Sí, sí, bueno, y Lancia. Lancia que le pasaron todos los productos de Chrysler. ¿Te acordás? O sea, ver el tema que es un 300, voy a decir, pero, flaco, es muy evidente, no es que le cambiaste la cara al auto, le cambiaste el logo y el nombre. Sí. Esto no tiene nada de Lancia. El vehículo Chrysler, tratar de meterlo en el usuario italiano es muy difícil, por el estilo de auto, es decir, uno ve un Lancia de los 70 y no tiene nada que ver con un auto americano, ¿no? Sí. Es decir... Hay excepciones también. Sí, sí. Jeep, me parece que es una marca que no se fiatizó, sigue teniendo su arraigo americano, a pesar de estar dentro de Stellantis, pero bueno, Stellantis es un conglomerado de marcas que tampoco van a poder sobrevivir todas. No, porque son demasiadas y creo que... Y aparte se pierden las diferencias. Claro. O sea, vos acá abrís la puerta del Valiant. Sí. Y tiene la hora Valiant. Exacto. Abrís la puerta de la futura. Tiene la hora for Falcon. Sí, sí, sí. Y viste, y así... Escuchás el sonido de cierre de una puerta de Falcon y es raro que te equivoques. Sí. De que no es un Falcon. Sí, entonces hoy, que son todos del mismo grupo, ya no hay olores de marcas. Y no, Peugeot con motores Fiat, ¿querés algo más antisonante que eso? Sí, sí. Creo que para los dos usuarios, para el usuario Peugeot, que siempre Peugeot estaba un poco por encima de las generalistas que... Pero vos, ¿ustedes piensan que hoy hay gente que sigue una marca o busca precio? No, no. Eso es lo que hablamos al cierre del podcast cuando te invitamos, ¿no? Cómo estamos parados hoy con el amor de la gente con las marcas, ¿no? Y los autos. La gente hoy busca precio. Yo creo que ni las propias marcas, cuando te dicen seguridad, no. Si la gente le gusta, que lo has hablado vos muchas veces, la gente quiere la pantallita. Es decir, como que a la hora de ir a buscar un auto han dejado de lado cosas importantes. Es decir, la historia de la marca. Mirá la ficha técnica de un auto, un catálogo de un auto de la gama del año 70 y mirá la ficha técnica de un auto de ahora, ¿no? Sí. Te van a poner, en el 70, cómo eran las relaciones de caja de cada versión, el diferencial, la distancia entre ejes. Te van a decir las características del motor, torque, relación de compresión, todo. Sí, datos técnicos. Hoy te dicen cuatro cilindros, 130 caballos. Chau. Evita consumir el ácido y la batería, que es tóxico. Y nada más. Pero se acabó. Sí, sí, sí. Hay veces que tengo que hacer el test de un modelo y decir, che, llamar a la fábrica, prensa y decirle, disculpame, la ficha técnica no dice ni siquiera a qué rango de régimen del motor está el torque y la potencia. Ah. Menos que nadie sabe. Y a veces te cansás de esperar y le decís, che, estoy por sacar el test, me quedan cuatro horas para hacer el audio. Y no hay quien te responda. Y no, no te saben decir. No te atiende el teléfono a nadie. Claro. Muchachos, le quiero hacer, antes que se termine. Era un mini podcast. Era un mini podcast. Y quería sacarte una palabrita más, Eduardo, de Robert. Sé que no tuvo chances de recorrer mucho la feria porque, bueno, lo tienen atrapado acá en el stand. Roberto, Roberto, una foto, una foto. El precio de la fama, Robert. El precio de la fama. Pero, bueno, no sé si tuviste oportunidad. Hablabas del Torino, quería sacarte una palabra. Está el Torino, que yo tenía ganas de ver, con casi cero kilómetros, ¿no? Con 600 kilómetros. Sí, no la vi esa Coupé. Es una 74, creo. Es 74. Rojo cerámico como mi GS. Sí, sí, sí. Más que nada, quiero ir a ver todos los detalles de cómo era original, original un auto de esos. Una cosa increíble. Yo me senté recién, no la había visto y, bueno, la verdad que es una locura. Es un transportarte tenga, ¿viste? Porque están los suspicaces que tiene o no los tiene. Viste que siempre están los... Hasta lo que sé y por la persona que la recuperó, yo creo que... Pero, por lo que parece, parece que lo tuviera. Yo tenía que ver imágenes debajo del tablero cuando sacaron una campana de freno trasera y hay cosas que son elocuentes, es decir, que no la podés pilotear. No, aparte, sabíamos con Edu de la existencia de ese auto hace años. Y dudábamos si era un mito o era verdad. Se hablaba de una TS cero kilómetros. Sí, sí, sí. Se hablaba de una ZX cero kilómetros también. Está dando vueltas. Hasta la de 6.000 kilómetros que vimos en Expo Avetanea. Ah, sí. Sí. Una azul, este... ¿De un gitano? No, era de un señor... No, pero no es de un gitano. Ah, esta cero kilómetros, el mito es que la tenía un gitano. Es que... La... Es decir, los gitanos ahorraban en vehículos siempre. Sí, claro. Un amigo nuestro compró una Scania, cero kilómetros, que era de un gitano de la época... Hoy colecciona... Ahorran en Toyota Hilux los gitanos, la mayoría. Algunos en Amaro. Todos con papeles al día. Sí. Los de los gitanos. Sí, sí, todo bien. No se enojen. Este... Pero sí. Pero la... El Torino sé de que hay un... Hay. Y cuando apareció, dijimos, bueno, no, no era un mito. Es verdad. Viste que tantos mitos del Torino. Viste, la verdad. Sí, y van apareciendo. Lo de esta rojo cerámico. Bueno, te cuento breve una historia, porque esto es increíble. En el año 98 volvíamos de las mil millas Sport en Bariloche. Sí. Un domingo pasamos por Río Negro y vi una concesionaria Chevrolet que tiene la cartelería de 1980. Oh. Y adentro camionetas de 1980. Citation, Scottdale, Cheyenne, Silverado, una CBR 400. Entonces, pego la vuelta, paro, lo despierto a Darío Vera, que era el camarógrafo. Le hice armar el equipo. En ese momento no grababas con un celular. Había que armar todo, sacar, poner todo. Le digo, vos grabame esto, porque todo no existe. Y mientras él grababa, yo averiguaba. Le digo, Che, la concesionaria que está acá enfrente, y el de la estación de servicio, me dice, sí, la Chevrolet. Sí, ya sé que Chevrolet, le digo, pero funciona, porque parece que tenía el tiempo en 1980. Sí, el lunes abre a la mañana. No se puede creer. Entonces, le tiré una tarjetita por abajo a la persona de auto al día, y le dije, me llama la atención, hice unas imágenes, contame la historia para poder mostrarlo en el programa. Bueno, ahora un amigo del Club Amigo de Chevrolet acaba de comprar las últimas dos unidades que quedaban cero kilómetros de 1981, una Cheyenne y un Silverado en ese lugar, que ya no funciona como concesionario, pero que tenía eso y tenía frontalito F71 de ime cero kilómetros. Tiene una cosa rarísima, y vos decís, pero esto fue en el 98, yo pensé que ya había terminado la historia. Pero ahora estamos en 2023 y siguen apareciendo. A ese mismo lugar llegaron cero kilómetros unidades hasta el 2023. Esos lotes de cero kilómetros que aparecen de Fiat. Vos mostraste una Chevrolet también. Una Chevrolet, dos Fiat, uno, un Renault 12, que quedaron por problemas de las concesionarias, que los ejecutaron, pero tenían autos desparramados por drogas, quedaron como NN, sin certificado de fabricación, o sea, irrecuperables como para decir... Franco Chipola una vez mostró un 504 XSS, cero kilómetros también, sin patentar. Está la Rural Sierra también, dando vuelo a la Sierra que estuvo acá. La Rural Sierra raramente tiene certificado de fabricación y no se la quieren patentar. Pero no sé qué aducen, pues la partida de nacimiento es el certificado de fabricación. Que muchas veces, en el caso de Sebel, un amigo nuestro conseguía un 147, pero era manuscrito. Le dijeron, no, manuscrito no tiene que ser, tipeado. Sebel no hay nada. Fiat como continuadora de Sebel no te da nada. No sabe, no tiene los archivos de Sebel. Y quedó ahí en un limbo el auto. Y bueno, pero están, cero kilómetros. Y esos que encontramos la otra vez. También una pick-up Chevrolet Custom Diesel, con el X-D3. Sí, el diesel turbo. Todo lo nuevo del turbo, todo lo bueno del diesel. Sí, este, Bordeaux, todo, y nueva, va nueva, con deterioro por estar abandonada, pero hiperrescatable. Y bueno, y aparecen. Hay, y los que deben haber que nos escribirán ahora para contar lo que tienen. Claro, sí, sí, sí. Escriban, escriban que queremos hacer videos. Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad que muy contento, los felicito realmente por esta inversión, este crecimiento. Queríamos, bueno, hacerte partícipe del... Gracias. Y charlar un ratito. Acá no lo ve la gente, pero tenemos paisaje a la laguna, al resto de la exposición. Hemos cumplido 20 minutos, hemos cumplido con la palabra, porque Eduardo se tiene que seguir trabajando. Tengo que seguir, no tengo más días que hoy. Claro, sí, sí, se termina. Así que lo vamos a liberar, gracias por sumarte, por siempre... No, un placer, del momento que me avisaste, Leo, que ya sabía que me iba a tener que dar una vuelta. A sentar un ratito, y bueno, gracias, Robert, también por sumarte. Un placer. Así que bueno, hasta luego. Y bueno, en algún momento armamos lo que me dijiste de otra visita. Ahora, a fin de año, tenemos la promesa que la gente está pidiendo ya de podcast, ya va a hablar más extendido de fierro. La gente quiere un podcast de 7 horas. Esta vez me llevo el mate. Ah, sí, sí, sí. Que lo tomo dulce, para todos los que me dicen, eh, mate dulce. Con suero, nos vamos a tener que conectar con suero. Esa cena en La Plata, 3 de la mañana, y con los que seguían mirando el vivo, ¿te acordás? Sí, 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 cuando estuve vos allí. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, gracias, Eduardo. Un placer acompañarlos, y mucho éxito con lo que hagan. Gracias, gracias. 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 Gracias.